En Ecuador el Día del Niño se festeja el 1 de junio. Varias instituciones públicas y privadas realizan actividades dedicadas a ellos. En Ibarra la policía congregó a cerca de 4.000 niños y niñas de las escuelas en el Coliseo Luis Leoro Franco el pasado jueves. Bueno, el mensaje sería de que los niños siempre hagan prevalecer sus derechos, pero que recuerden también que con los derechos también tienen obligaciones. Los niños disfrutaron de cada actividad organizada por los gendarmes. Me ha parecido muy bien porque esto no es salir de la rutina y es muy original. Bueno, para que los niños se distraigan un poco y se diviertan. Lo que más me gustó es que nos están festejando porque nuestro día va a llegar. Pero más allá de regalos y agasajos está la realidad que viven los niños actualmente. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del INFA, es el encargado de velar por su bienestar. En Ibarra están bajo su cuidado alrededor de 16.000 niños y niñas de entre 0 y 3 años, refiere Shannon Cadena, coordinadora distrital del MIES. A través de lo que significan los IBEB, aproximadamente 7.000 niños y en el programa de Crecientos con Nuestros Niños, que se enfoca hacia las cercanías, el acompañamiento de las educadoras familiares a la familia, no valga la redundancia, con aproximadamente 9.000 niños. No obstante, este apoyo Cadena reconoce que aún existen problemas. Bueno, todavía tenemos nosotros problemas, situaciones de trabajos peligrosos, trabajos que estamos desarrollando, por ejemplo, en ladrilleras. Todavía trabajo en agricultura también es sumamente pesado para niños, niñas y adolescentes en ciertos sectores, plantaciones. Aunque destaca haber terminado con el trabajo infantil en basurales. Hemos logrado intervenir, erradicar 100%, este es un paso positivo. Por otro lado, recuerda que la responsabilidad inicial está en la familia. Como principal corresponsable de lo que implica la política de protección social. En ese sentido, estará enfocada la política pública, reiteró la coordinadora. Esta concepción de dar este cambio sustancial hacia un enfoque de recuperar la familia es fundamental. No es visualizarnos solamente a los niños, a las madres, adultos mayores, sino ver cómo nos integramos todos en un núcleo familiar y ver cómo fortalecemos este espacio. A esto se unirá un fomento productivo para mejorar la calidad de vida de las familias. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.